Chipre sin turistas rusos. Después de dos años difíciles por culpa de la pandemia, el turismo chipriota parece despegar de nuevo. Sin embargo, se han encontrado con una ausencia de reservas que tenían tradicionalmente. Las sanciones contra Rusia han alejado a los turistas rusos de la isla mediterránea que tenía prevista una temporada de verano muy lucrativa para el sector. El presidente de la Asociación de Directores de Hoteles, Christos Angelidis, acusa el golpe. Nadie estaba preparado para este enorme cambio. Es un problema difícil de asumir, pero de alguna manera estamos tratando de hacerle frente. Hemos limitado algo los daños, pero es imposible reemplazar un número tan enorme de clientes. En 2019, Chipre recibió casi 4 millones de turistas, de los que más de 780.000 eran rusos. El año pasado, y a pesar de las restricciones de la pandemia de COVID, uno de cada cuatro turistas procedía de Rusia. Este año las cosas son totalmente diferentes. Algo que supone una pérdida de 600 millones de euros que tendrán que buscar en otros lugares. Los rusos y ucranianos solían representar del 25 al 30% de nuestros huéspedes, mientras que hoy el número de turistas de estos dos países es bajo. Además, nuestro hotel siempre tuvo una buena reputación y atendía mercados como el centroeuropeo, Suiza, Alemania, Austria e Inglaterra. La ausencia de rusos no es el único reto. La crisis energética no hace más que aumentar la frustración de los negocios hoteleros de Chipre, ya que los costes para ellos no dejan de dispararse. Ahora mismo la electricidad se ha convertido en el segundo más alto en los presupuestos tras el coste salarial, lo que es demasiado alto. Hay hoteles que me han enviado sus facturas y tienen que pagar solo por un mes entre 100.000 y 150.000 euros de luz. En 2019 el turismo aportó el 15% del PIB de Chipre.